Hola a todos y a todos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Hoy os traigo un vídeo sobre consejos para los exámenes finales. Hoy vengo a hacer el cuatrimestre, porque, bueno, yo por ejemplo tengo los exámenes a la vuelta de Navidad prácticamente y creo que esta serie de consejitos os van a venir muy bien. Antes de nada me presento, soy Lucía, estudio en enfermería y, bueno, pues espero que estos consejos te sirvan también. Si ya has visto otros vídeos de mi canal sobre estudio y organización, pues básicamente voy a aplicar los métodos de siempre, pero como más específico a esta época del año. Lo primero sería organizarse bien y si habéis visto otros vídeos pues básicamente cojo mi agenda, mi agendón y me voy al calendario. Entonces me voy al calendario del mes o mes que tengo para, o sea, mes o meses que tengo para estudiar y primero me apunto las fechas en las que sé que no voy a poder estudiar porque tengo reuniones familiares o porque he quedado con mis amigos, etc. Una vez que tengo eso apuntado ya sé los días que sí voy a tener sí o sí para estudiar. También si, por ejemplo, tengo alguna cena, pues sé que esa mañana puedo estudiar y por la tarde tengo que terminar un poco más temprano. Pero, bueno, básicamente que organicéis de una forma realista y teniendo en cuenta pues vuestro objetivo y vuestro tiempo libre o tiempo para estudiar. Siguiente paso, coger cada asignatura, ver los temas que tienes, apuntarlos, yo de hecho los hago siempre en un posi y dividirlos entre los días que tienes para estudiar. De modo que en cada día vas a tener una serie de temas divididos en... Bueno, pues divididos para que sea más fácil y veas que realmente sí tienes tiempo. Y claro, esa división en los días tiene que ser algo coherente. Yo, por ejemplo, tengo temas que son mucho más largos, mucho más extensos. Entonces, por ejemplo, eso me lo estudio por separado. Por ejemplo, una mañana. Y luego por la tarde pues me estudio dos temas cortitos o tres temas cortitos. O que sean más fáciles de llevar o me gusten más. Pero si es un tema que no me gusta, encima es largo, y encima sé que luego tirarme más esa mañana, sé que luego no lo hago. Entonces, prefiero dividirme conforme mis gustos. Y, pues bueno, si veo que tengo un tema que es muy largo, pues lo dejo una mañana. Eso pues hecho. Y luego por la tarde pues temas cortitos. Otra cosa súper importante es que como ya estamos en, digamos, fechas cruciales y tal, es que prioricen lo más importante. Entonces, yo tengo aquí en el post-it puestos las asignaturas que son más tochas, las primeras, que son adulto 1, después ética, legislación y administración, después seguridad clínica y después género y salud sexual. Y las tengo también puestas en función de los exámenes que tengo primero. Por si, por lo que sea, la organización que me he hecho no la puedo cumplir. Y ya sé que lo más importante lo tengo estudiado. Luego también, aparte de las aplicaciones y tal, y para los temporizadores, si no se es capaz de hacerlo por vosotros solos, también hay una serie de vídeos de esta de With Me, que son gente que se graba estudiando con los temporizadores. Entonces, como que es como si estuviera estando en la biblioteca. Como que ver a otra persona estudiar mientras que tú lo haces, yo que sé, como que te mete la concentración o, no sé, como que te obliga a estar bien, ¿sabes? Porque la otra persona estudiando te dice, hostia, pues yo también. Y con respecto a eso, tengo una sorpresita, que todavía no la he dicho por la cuenta de Estudiar, pero bueno, ya la cuento por aquí. Para los que veáis este vídeo, pues, siento bien afortunados de saberlo. Y es que estoy preparando un canal de Twitch para que hagamos a Estudiar With Me. Pero esta vez, bien, porque hace unos cuantos años lo intenté y no me salió bien. Pero, es porque la proteína era muy viejo. Pero como me han comprado patates nuevos para estudiar y tal, pues voy a intentar hacer un canal de Twitch de Estudiar With Me. Así que cuando tenga todo listo, os dejaré en el comentario fijado de abajo. Y también os lo avisaré por aquí, por la cuenta de Twitter, así que estad atentos. Y, bueno, eso que el objetivo es que estemos estudiando juntos estas navidades. Y eso, para motivarnos mutuamente, porque yo personalmente llevo el examen un poco regular. Y, bueno, creo que me viene bien un poco de motivación vuestra. Así que espero que entre todos nos motivemos un poco. Bueno, en esta etapa de estudio, lo puedo llamar. Es muy importante que también haga método de estudio activo. Que no sea solo leer el temario una y otra vez. Porque yo, por ejemplo, ya tengo la primera pasada hecha. Que donde ha sido que he leído el temario y lo he subrayado y lo he entendido. Entonces, la pasada de ahora es, o bien, hacerme flashcards o esquemas. No es de todo más condensado, solo lo importante, porque ya vamos a las cosas cruciales. A las cosas para, bueno, pues eso, que realmente los detalles, si te da tiempo bien. Y si no, lo más importante. Hacer muchos exámenes de años anteriores, si mirar las respuestas, haciéndolas tú y luego las corrijes. Es muy importante que corrijáis lo que hagáis, porque así veis lo que habéis equivocado. Preguntarle a la gente de años anteriores cómo va a hacer los exámenes que ha caído. Importante mirar las guías docentes, porque ahí veis cómo va a ser el examen. Cómo van a evaluar, si va a ser tipo T, si va a ser desarrollo. Porque en función de eso, pues, por hecho, de una manera u otra. También es importante mirar si hay que aprobar a más partes del examen, porque en nuestro caso tenemos exámenes de dos profesores. Entonces, en alguna asignatura se aprueba en global, o en la otra se tiene que aprobar en la mitad de un examen y la mitad de otra, para que te salga la media aprobada, si no vas a septiembre. Entonces, si por lo que sea, al final tienes que descartar algún tema, pues que esté un poco equitativo la cosa, porque si solo descartas de un profesor y tienes que aprobar las dos partes, pues chungo, ¿sabes? También podéis buscar a alguien que os pregunte cosas, o amigos, estudiar con más gente, no sé. Básicamente que intentéis ir a buscar métodos de estudiar activos, que esto yo, es una de las cosas que me falla en el primer, bueno, en el primer cuatriz. En el segundo lo pulse más en marcha y va a ir mucho mejor. Así que creo que va a ser como lo voy a abordar este año. Y creo que ya está, si se os ocurre algún otro consejo y tal, déjalo en los comentarios para ayudarnos uno a otro. También me gustaría que me dejarais cuando tenéis los exámenes, para daros mucho amor y mucho apoyo. Y bueno, que nos vemos en el próximo vídeo, que muchas gracias por quedarte hasta aquí. Y bueno, que se me ha cortado. Que muchísima animo con los exámenes, que espero que os vaya muy bien. Y bueno, que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Así que nos vemos en el próximo. ¡Gracias!